Bueno, escuchame, flaco de Ramallo, ya que estás tan contento hoy, el otro día no terminaste de contar la carrera de Río Cuarto, que entraste en la Chicana, pero ya que este fin de semana es una carrera que se estuvo hablando mucho de la lluvia, que pasó en Fórmula 1, contá la carrera de lluvia que tuviste en Turismo Carretera, en Río Cuarto también, que no la contaste. Mira, en realidad no la corrí, porque ni siquiera se había alargado, y Ponce largó un poquito a la mano, me tragué la pared, y ahí quedé. Y estaba lloviendo, realmente estaba lloviendo mucho, realmente estaba inundada en varios lugares, pero no la pude coger, no la pude ni siquiera alargar, y más allá que hoy en día soy muy amigo de Ponce, pero en aquel momento le mandé saludos a toda la familia, a él también, y me fui un poco al diablo, pero bueno, es lo que hay. Bueno, buenísimo, buenísimo, porque la verdad que tuve una repercusión grande, yo me acuerdo de esa época que estuve también ahí, y fue bárbaro.